Déjame creer que No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro Pero dudo si te quiero o no te quiero Es un instante diferente Es como un cuento que te cuento Porque tú Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Te quiero a ti Déjame creer que Que me vas con cinco noches Junto a ti Déjame creer que No pongas tantas trampas No pongas tantas trampas al amor Para comprender que Me bastan cinco noches Por favor Una noche Descubrir tu piel y otra noche Para jugar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche Para discutir y otra noche Para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Son cinco noches para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches para estar loco por ti Una noche para descubrir tu piel Y otra para procurar ser fiel Son cinco noches para estar loco por ti Es como un cuento que te cuento Porque estoy un laberinto Son cinco noches para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Son cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Ahora sí que se acabó Son cinco noches para estar loco por ti 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 Son cinco noches para estar loco por ti